Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y volvemos a nuestra serie del Roat 2 Millón en Rete Ticún 2. Vaya nombre, pero este episodio se viene cargadito. O sea, este episodio va a marcar un antes y un después en la tienda. Saben que en el anterior episodio habíamos intentado vender máquinas deportivas, pero con el tema de los préstamos y los juguetes no funcionó. Pues no aprendemos y lo vamos a volver a intentar. Entonces vamos a colocar esta cosa por aquí, esta cosa por aquí, esta cosa por aquí y el de 2 contra 2 también. Pero ¿por qué lo vamos a volver a intentar? Bueno, porque ahora, como ya saben, la actualización del representante financiero nos permite modificar todo. Entonces contratamos un representante financiero, importante, el mínimo del préstamo, con que esté arriba de 120, que es más de lo que cuestan los juguetes, nos vale. Venimos a suministrar estanterías y vamos a colocar todo esto, todo esto para que empiecen a colocar estos productos. Oye, oye, espérate, 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 ¿qué vas a pedir? Ay, no, no, no. ¿Un préstamo juguete? Ok, creo que es porque nos tardamos un poquito en ponerle el límite, pero creo que después de este tendría que ir todo bien, eh. Solo por esto voy a comprar 4 con entrega instantánea, que nos sale un poco más caro, pero ya que estamos, para que empezar a vender, vamos a suministrar todo esto. Y en teoría, al mínimo, el préstamo debería ser como 1000, 1200, pero hombre, los juguetes no valen 120, igual lo voy a poner en 1000. Nada, mira, 700, por si acaso meto algo que no creo, entonces, señor, viene aquí a comprar, no voy, encima se lo completa. Nada, el señor es god. Ok, hay una desventaja que sigo manteniendo con esto, y es que el problema cuando viene a comprar equipamiento deportivo es que solo compran eso. Nadie compra juguetes y aparte equipamiento deportivo. Pero bueno, al final sacamos como 600 de cada máquina deportiva que vendemos, y estos son como 20, 25 juguetes. O sea, cada equipamiento deportivo que vendamos, son más o menos como 20 juguetes vendidos. No pienso cambiar los juguetes, pero siento que es una buena idea combinarlos. Encima ahora que ya todos los que vienen aquí a pedir préstamo, vienen a comprar esto, equipamiento deportivo. ¿Cuántas veces he dicho equipamiento deportivo? Un pequeñito problema con esto, y es que cada uno tiene un tamaño de 200, eso no lo podemos permitir. Así que vamos a colocar dos estantes, tampoco tanto, aquí humildemente dos estantes, y ahora sí funciona. Oye, aparte que los préstamos son más o menos caros, son de 1.200 los préstamos, hasta ahora creo que no ha rechazado ninguno este trabajador. Este trabajador es un grande, eh. Ok, ok, veo que se están vendiendo mucho, y el problema es que en cada espacio solo cabe uno. Creo que es buena idea poner dos de cada uno, con dos horas y media jugadas, más o menos. El dinero es subjetivo, los estacionamientos se mantienen. ¡Vamos, estacionamientos! Oye, se venden bastante bien la equipación deportiva, no te voy a mentir. Estoy pensando en quitar todos los juguetes y poner solo equipación deportiva, pero para hacer eso me detienen dos cosas. La primera, el árbol de dinero, que aunque estamos muy lejos, es el producto con el que estamos más cerca. Y es que tenemos 1.500 de cada juguete de 8.000, que podría poner solo carritos. O sea, de los juguetes solo poner carritos y quitar drones y quitar los cohetes, y conseguiría más rápido el árbol. Ok, de hecho lo voy a hacer, no voy a quitar todos, todos los drones, ni todos los cohetes. ¿Por qué? Porque se ocupa variedad, porque si un cliente tiene la lista de compra a un drone, lo necesita tener. Así que mira, estos drones y estos cohetes los voy a dejar aquí, pero todo esto lo voy a poner carros. Ok, y ahora sí, todo carros, todos carros, excepto aquí los cohetes y los drones que tenemos por si alguien quiere eso. Pero todos son carros. A ver si esto ayuda un poquito a conseguir más rápido el árbol de dinero. Pero es, ¿se acuerdan que hace nada me compré el estacionamiento y me quedé en cero? Ya tenemos 10.000 otra vez, casi. Me estaba surgiendo una duda, y es que claro, con esto de los árboles de dinero, ¿podría llegar a los 8.000 antes de llegar al millón? Porque claro, de nada me sirve estar buscando árboles de dinero cuando voy a llegar al millón antes de tenerlos. Pero haciendo un poquito cálculos rápidos, creo que sí me da para llegar al árbol de dinero. Y que encima me dé utilidad, porque de nada me sirve llegar al árbol de dinero cuando esté a nada y llegar al millón tampoco. Me gusta mucho esta serie, la verdad. Pero el único problema que le veo es que tengo que estar aquí, literalmente parado para farmear dinero. Y a ver, es un poco aburrido. Me acabo de pasar por todas las tiendas del vecindario, y es que el dinero no furula. Bueno, en lo que estamos esperando, voy a jugar una partida de Clash Royale. Y ya les contaré si ganó. Por cierto, este es mi mazo, eh. Gran mazo. A ver, mira, caballero, soy un poco rata, pero gran mazo, eh. Me imagino que hay gente ahorita que se la suda esto del Clash Royale. Y está diciendo, pero mostrame el retail. ¡Vamos! ¡Victoria! Ok, no sé qué parte me quedé, porque de repente me puse a grabar en mi cara y no estaba mostrando el juego. Pero bueno, puse dos más de estacionamiento. Ahora tenemos 14. Creo que así lo voy a dejar ya definitivo. Quizás uno o dos más, pero ya serían extras. Puse piso en toda la zona de arriba. Y puse todo de equipación deportiva, porque está funcionando muy bien. Mira, llevamos tres horas en la tienda. 430 mil de dinero ganado. Y mira de equipación deportiva, 18, 18, 27, 20. O sea, de verdad, va muy bien. Y por eso contraté otro representante financiero. Eso sí, no sé si sea una buena opción, pero bueno, tengo dos. Y también decía que esto de los juguetes está funcionando. Porque mira, tengo 2100 de carros y 1800 de los demás. Obviamente se siguen vendiendo, porque sigo teniendo en la tienda. Pero los carros ya están tomando ventaja. Y mira, 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 aquí me encontré. No me había vuelto a aparecer desde aquella vez. Y mira, aquí está, el cabeza de Muay. Sí, míralo, míralo. Emily Nelson. Qué grande. ¿Qué se llevó? Dos drones. Increíble. Voy a hacer una prueba y va a ser pausar el manager. Y la tienda la voy a cerrar, por lo cual ya no pueden entrar más clientes. Vamos a esperar a que salgan todos. Que todos compren lo que quieran comprar. Que todos paguen lo que tengan que comprar. Y vamos a ver cuánto dinero juntamos. Bueno, 25 mil. Me esperaba que fuera más, la verdad. Me esperaba que fuera mucho más. Creo que así lo vamos a dejar de momento. Al final, esto de la equipación deportiva está tomando mucha importancia en la tienda. Hay que los juguetes no dejan de venderse. Aquí todos llevan juguetes, juguetes, juguetes. Pero es verdad que con esto de los préstamos que puedas definir el mínimo del préstamo. La tienda literalmente está a otro nivel. Y con esto que estoy viviendo, que hay pocos estacionamientos usados. Vamos a vender esto. Y vamos a colocar... Nada, 10 mil es mucho. Vamos a colocar un cartel de 5 mil de la tienda. Que nada, siempre tiene estacionamientos y nadie se estaciona. Y bueno, después de 3 horas con 35 mil y la tienda de las plantas flotantes. Me despido. Si les está gustando la serie, ya saben, dejen su like, suscríbanse. Recomenten cuánto tiempo creen que vamos a terminar la serie. En plan, cuántas horas tendremos cuando lleguemos al millón. No sé, yo creo que está más cerca de lo que parece. Así que, nos vemos a la próxima. Adiós.